Buitrago de Lozoya acogió una vez más la Madrid Siete Picos. Una marcha cicloturista desafiante que recoge algunos de los puertos de montaña más bellos de la sierra de Madrid Pobre. Bueno, este año veremos que tendremos el doble de participantes que la primera edición. La verdad que estamos muy contentos de que hayamos conseguido que solo en un año de vida ya hayamos conseguido doblar ese número de inscritos. Así que veremos un buen pelotón tomando la salida desde aquí a Buitrago, eso es la principal novedad. A partir de ahí, pues bueno, tenemos la posibilidad de volver a disfrutar de un recorrido cerrado al tráfico para todos los participantes. Estoy aquí para ciclar los Siete Picos. Estoy de Holanda, que es muy plato, pero me encanta las grandes montañas, las montañas. Me he elegido este ciclo y estoy esperando ciclar las montañas y ver la hermosa naturaleza. Pues venir a los Siete Picos para mí es un reto, va a ser duro, van a ser Siete Picos. Además, la zona esta de Madrid es preciosa. Además, el rodar por estas carreteras, con las carreteras cerradas, es precioso. O sea, es un día que nos lo vamos a pasar fenomenal. El sábado 9 de septiembre, más de 800 ciclistas se acercaron hasta la línea de salida, dispuestos a conquistar esta exigente marcha. Bueno, pues vengo de Barcelona y me hacía ilusión venir así. Y la veo muy guapa. Buen tiempo, disfrutar aquí. Con toda esta gente que nos gusta la bici, disfrutar de estos puertos, de este territorio y pasar un buen día. Bueno, la característica principal es que es una zona que el participante apenas conoce. No ha tenido la posibilidad de poder disfrutarla con la bicicleta. Y Madrid Siete Picos te da la posibilidad de no solo poderla disfrutar, sino que también sin tráfico, completamente el tráfico cerrado. Y te da la posibilidad de conocer parajes increíbles gracias a la Madrid Siete Picos. En esta segunda edición se celebraron dos recorridos en un solo día. Uno largo de siete picos con 152 kilómetros y 3.000 metros de desnivel positivo. Y otro más corto, de cuatro picos, para un total de 72 kilómetros con 1.500 metros de desnivel positivo. Puertos exigentes y paisajes espectaculares formaron la mezcla ideal para disfrutar de una jornada de pérdida. Puro ciclismo. Conozco un poco la zona, he hecho otras marchas parecidas y son espectaculares. La subida en la Puebla, la Iruera, tiene puertos muy rompe piernas, sube y baja. Y es un recorrido precioso, por qué es recomendable. El recorrido es espectacular. Tenemos la oportunidad de hacer el recorrido sin tráfico, con el tráfico controlado. Es una zona espectacular, la Iruera, la Puebla. Es poco conocida en Madrid, porque es más la Sierra Pobre, pero para el ciclismo es espectacular. Pues es la primera vez que vengo y me ha encantado. Es súper bonito, la verdad es que no conocía la Sierra de Madrid y merece la pena. Ya hemos coronado dos picos de siete, así que fenomenal. Esta zona de Madrid es preciosa, a mí me encanta. Muy chula, muy chula. Poco conocida para los madrileños, pero muy chula. La Madrid Siete Picos recoge estampas para el recuerdo, con el paso por sus puertos, el puerto de la Iruela, el puerto de la Puebla, el Cardoso y el Alto de Campadales. La verdad es que es un bonito recorrido. Duro, pero buen asfalto. Estaba, estaba bien. Genial. Dura, porque al final se hace dura, pero chulísima. Recorrido espectacular, los puertos muy bonicos. Para repetir. Bastante bien, mejor de lo que me esperaba y muy dura. Puertos muy cortos, pero muy duriños, pero contentos. Gracias, chicos. No en medio. Agradecimientos a todos los medios de comunicación malacruidos en mi atención. ¡Bien! ¡A bere, sin打res! ¡Bien! Gracias por ver el video.